Nosotras hace siete años comenzamos con el observatorio y el registro de femicidios, nosotras mensualmente publicamos las estadísticas del mes que cierra para poder llevar un conto y visibilizar las muertes violentas de las mujeres y entre ellas están los femicidios directos, femicidios vinculados a niñas y mujeres, femicidios vinculados a varones y niños, trans transvesticidios, suicidios feminicidas y muertes violentas en general. Nosotras pensamos en las muertes violentas porque hay muertes por ejemplo en contextos delictivos vinculados al narcotráfico, situaciones de arrobo donde nuestra condición de ser mujer nos lleva a una situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, nosotras hay una situación en nuestra provincia, el de la artista plástica María Pía Persia, que si bien el protocolo de investigación es por femicidio, nosotras no encontramos esa línea por la condición de género aún, sabemos de que está la investigación bajo secreto de sumario, entonces lo hemos agendado como caso en investigación, pero cuanto menos sabemos que ha sido una muerte violenta por ser una mujer en una ocasión de robo, que si hubiese sido un varón no lo hubiese sucedido. Y después en provincias como Santa Fe, donde hay economías delictivas vinculadas al narcotráfico, hay una fuerte situación de ajustes de cuentas porque muchas veces le piden a las mujeres que guarden determinado dinero o muchas veces sustancias y cuando las mujeres toman ese dinero o toman esas sustancias para comercializarlas, posteriormente vienen situaciones de ajuste de cuenta donde sabemos que si fuesen varones no sucederían de la misma manera. Y bueno, en los datos que publicamos recientemente, en Argentina se perpetraron 193 muertes violentas y lo que nos indica es que muere una mujer por su condición de ser mujer cada 23 horas en la Argentina, lo que es un dato sumamente alarmante. Si bien sabemos que son números fríos, detrás de cada uno de estos números hay multiplicidades de historias que no llegaron a poderse contar, mujeres que acudieron a distintas esferas del Estado, acudieron a la justicia, solicitaron medidas de protección de derechos, pero que no bastó con estas medidas para poder salir de la situación de violencia de género. De hecho, el 13% de las mujeres había solicitado medidas de protección de derechos, botón antipánico, exclusiones del hogar, y sin embargo, a pesar de que estuviesen estas medidas, no fueron suficientes para evitar el femicidio. Y los suicidios feminicidas es una categoría que incorporamos hace dos años en nuestro observatorio, que las trajimos en el contexto de la pandemia, porque el lugar más inseguro para las mujeres sigue siendo, lamentablemente, en nuestro hogar. Entonces, entendíamos que había mujeres que decidían acabar con sus propias vidas porque se sentían acorraladas y no podían salir de las situaciones de violencia. Y en el Código Penal de Puerto Rico se incorpora esta figura, que es de suicidio feminicida, donde se entiende esto, que frente a una situación en la que la mujer se acorrala, no tiene posibilidades de salir de la situación de violencia y atenta contra su propia vida. Tenemos una situación emblemática en nuestro país, que fue en Córdoba en el mes de enero, en el que una joven que había sido víctima de abuso sexual, se cansó de denunciar a la policía, se cansó de pedir medidas de protección de derechos y, sin embargo, siguió recibiendo el hostigamiento por parte de sus agresores. Decide acabar con su vida y a los cinco días llega la fecha de inicio de juicio por este abuso sexual. Entonces, nos parece que era un dato importante comenzar a visibilizar, más en el contexto de pandemia, al igual que los intentos de femicidio, porque en un 63% las muertes de las mujeres, los femicidios ocurren en nuestros hogares. Entonces, en el contexto de pandemia, estuvimos aún más expuestas a situaciones de peligro al margen de la enfermedad del COVID. Y nosotras, desde nuestro observatorio, tomamos como base los medios de comunicación y las redes sociales. Entendemos que hay muchas situaciones que no se visibilizan a través de los medios tradicionales, como pueden ser los transvestisidios sociales, los crímenes de odio ocurridos hacia la comunidad LGTBIQ+. Y utilizamos todo lo que tiene que ver con los medios digitales y medios papel para poder registrar los femicidios. Sí, en el avance de nuestro observatorio, primero era un registro un poco más vago, donde registrábamos datos un poco más básicos, como los nombres, las edades de las mujeres, el lugar donde había ocurrido, la modalidad. Pero a medida que fuimos avanzando en nuestro observatorio, empezamos a incorporar algunas características como tiene que ver la interseccionalidad. ¿Por qué decidimos elegir esto? Porque muchas veces los medios hegemónicos hacen una utilización amarillista de nuestras muertes, donde importa más que lo que llegábamos puesto, que las condiciones en las que fuimos asesinadas. Entonces empezamos a registrar cuestiones sociolaborales, socioducativas, vinculadas a las mujeres y a sus femicidas. Si trabajaban de manera formal o no, si habían antecedentes de violencia de género previamente, si habían denuncias y estaban vinculadas a economías delictivas. Y todos estos aspectos que nos permiten, también cuando le exigimos a los estados, políticas públicas que sean acordes a las características de las mujeres que transitan situaciones de violencia. No es lo mismo transitar una situación de violencia en una ciudad que en una zona rural. No es lo mismo tener una discapacidad o ser adulta mayor en cuanto al acceso a la información que no tenerlo, no estar transitando una discapacidad. Entonces, para nosotras era bien importante poder registrar esto. Obviamente que son datos que muchas veces los medios no visibilizan, pero para nosotras el no dato es un dato significativo. ¿Qué quiere decir? Que los medios de comunicación hegemónicos muchas veces no hacen hincapié sobre el resto de las características de las mujeres y les importan más datos de índole morboso, si teníamos vínculos sexoafectivos con muchas personas o no, si fue un ataque por una instancia de celos y nos parecía importante poder visibilizar otras cosas que nos hacen en nuestra condición de ser mujer. Un dato que nos parece relevante poder echar luz es que el 7% de los femicidios que se perpetraron hasta la fecha han sido efectuados por efectivos de la policía. Si bien nosotras no registramos otras profesiones, porque registramos si se dieron con armas de fuego reglamentarias o no, si nos pareció, dada la cantidad de profesiones que existen, que pertenezcan a las fuerzas de seguridad, nos parece un dato alarmante y que sin lugar a dudas es un dato que los estados pueden tomarlos para poder generar protocolos de actuación, para generar iniciativas, para la formación de los equipos, de las fuerzas de seguridad y también qué medidas tomar frente a las situaciones de violencia que puedan ejercer tanto los varones como efectivos de las fuerzas de seguridad como también las mujeres que transitan el uniforme, porque muchas veces también ocurren femicidios donde están dados por parejas agresoras hacia mujeres que son parte de las fuerzas de seguridad y al tener el acceso a alarma reglamentaria hace que la condición de vulnerabilidad y de riesgo sea aún mayor.